En Italia podría estar la clave que explique la masacre ocurrida el pasado lunes en Berlín en un mercado navideño. Así lo considera al menos la familia del principal sospechoso, el tunecino Anisandri. De la isla italiana de Lampedusa proceden estas imágenes. Era octubre de 2011 y estaba detenido. Es allí donde su familia cree que se pudo radicalizar. No rezaba ni nada. Se fue a Italia y allí tuvo algunos problemas, cuenta uno de sus hermanos. Le llevaron a un albergue donde se declaró un incendio en 2011. Tras eso pasó cuatro años en prisión. Es en ese periodo en Italia en el que cambió mucho. Llegó a la cárcel siendo un hombre y salió siendo otro diferente. Desde su hogar en Túnez la familia navega entre el horror y la incredulidad por lo ocurrido. Por ello le piden que comparezca ante las autoridades. Si mi hermano me escucha quiero decirle que se entregue. Si lo hizo será castigado por ello. No es algo que nos honre a nosotros ni al vecindario. Hablo en mi nombre, en el de mi familia y en el de nuestros vecinos. Estoy seguro de que mi hermano no haría algo como esto. Se fue por razones económicas, en busca de trabajo, para ayudar a la familia. No se fue por otras razones. Nosotros no somos radicales. Todo el mundo nos conoce aquí. Nosotros no hacemos este tipo de cosas. Señala otro de sus hermanos antes de echarse a llorar en brazos de amigos y familiares. No, hoy estamos alternos. No, no hay nada más. Nochlagen, no yo, no.